Bueno, Alina, cuéntenos por favor, creo que ya hace tiempo que ya se está haciendo esto que es también turismo, ¿no? Recorrer la ciudad, mostrar los lugares históricos, ¿es así? Sí, así es Sergio. Bueno, justamente el propósito de esta actividad es volver al capillense un turista, ¿no? Para recorrer, para fortalecer esta impronta local, esta identidad, poner en valor nuestro patrimonio y es justamente lo que estamos haciendo hoy en esta actividad que se llama Con ojos de turista. Con ojos de turista. ¿Cómo es? ¿Se le ocurrió a usted, Alina? ¿Está bien este nombre? Sí, así es. Y también, bueno, en conjunto, ¿no? Surge como respuesta a esta necesidad que planteaban los comerciantes, los hoteleros, los cabañeros en el plan de gestión turística que desarrollamos hace ya unos meses y venimos implementando y, bueno, a raíz de esto surge la iniciativa de fortalecer la impronta local, la identidad que parecía mitigada, en cierto punto, ¿no? Por esta corriente tan fuerte de gente de afuera, de turistas que eligen vivir en Capilla del Monte. Entonces, esta necesidad de fortalecer lo local, lo propio, las raíces, ¿no? Lo habíamos hablado en otra oportunidad, Alina, pero la noche de las casonas durante el verano fue muy buena, fue con todo éxito. Sí, fueron tres ediciones, tres noches, en donde la mayor parte de la afluencia fueron locales, fueron capillenses, así que más que satisfechos con esa buena convocatoria y decidimos, bueno, convertirlo, ¿no? Migrarlo a otra propuesta que surge hoy, en donde vamos a estar recorriendo a lo largo de, bueno, una hora y media aproximadamente distintos puntos históricos y emblemáticos de la localidad. ¿Cómo qué, por ejemplo, Alina? Bueno, ahora estamos en la Plaza San Martín, el primer punto, vamos a estar visitando también el Colegio San Martín, la municipalidad, la biblioteca, la calle techada, infaltable, con la fotocita, un evento que se dejó de realizar y nuestra idea es justamente revitalizarlo, la estación de tren, la iglesia y, bueno, puntos que van a estar entre medio de estos edificios también. Uno de esos lugares que mencionó esta, Alina, la Escuela San Martín, que cumple este año 125 años. Así es, nada más y nada menos, así que no podía dejar de formar parte de este recorrido. Bien, gracias Alina, después preparándose para Semana Santa, que seguramente va a haber muchas propuestas. Sí, así es, Semana Santa, pero además también fines de semana comunes, ¿no? Durante los próximos días vamos a estar lanzando nuestro calendario anual con propuestas para todos los fines de semana del año. Bien, gracias Alina. Gracias a vos.